Durante la noche del pasado domingo 27 de diciembre, unidades de emergencias recibieron el reporte indicando que requerían la llegada de los tragaúmos en la carretera Dolores Hidalgo-San Felipe Torres Mochas, cerca de la comunidad San Elías y la estancia de Samarripa, y es que al parecer un vehículo de moto se estaba incendiando. Bomberos del municipio dolorense viajaron a bordo de su unidad oficial y se trasladaron a toda velocidad, saliendo de la cuna de la independencia con dirección al municipio San Felipense. A su llegada a la comunidad San Elías y estancia de Samarripa, apreciaron que el reporte era verídico. De inmediato se dispusieron a comenzar sus labores para sofocar el fuego. En el lugar, tras algunos minutos de ardua labor y varios litros de agua, el incendio había sido sofocado. Unidades de la Guardia Nacional hicieron su arribo, entrevistándose con quien al parecer era el conductor y aparente propietario, indicando este que al viajar en su unidad de motor, por una aparente falla mecánica, el fuego comenzó a incendiar su unidad, por lo cual decidió salir de la carretera y ponerse a salvo. Del vehículo siniestrado, podemos referir, corresponde a la marca Chevrolet en su línea Astro, modelo 1992 y con tablillas de circulación para el estado de Guanajuato, mismo que fue consumido casi en su totalidad por las llamas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Mario González con imágenes de Joel Hernández.